Cuando se acerque el final, cuando llegue el final, ¿qué legado dejará? ¿Cómo quieres que nos recuerden? Yo pienso a veces en esas cosas. ¿Tú te paras a pensar en eso? No he tenido tiempo para eso. No he tenido tiempo para pensar. Yo sé que muchas de estas obras que he escrito ya son un llegado. Sé que se seguirán tocando. Pero tengo muchos pendientes todavía. ¿Para qué pensar en la muerte si estoy ocupado en la vida? Me encanta eso. No, te lo pregunto porque se acaba, para ustedes que nos están viendo y escuchando, se acaba de velar un gusto, un reconocimiento al maestro Dutero Márquez allá en Sonora, en una de las calles más transitadas, ahí en uno de los barrios más populares, ¿no? De la colorada. Y yo escuché un día cuando pasó un niño y le preguntó, ¿Quién es ese señor, papá? Por eso te lo preguntaba. ¿No creas que tiene otro sentido mi pregunta, no? Y qué emocionante que se siga construyendo la historia de Arturo Márquez. Creo que cierras. ¿Qué le dices a la gente que nos está viendo? Que por cierto, emocionante. Viernes, después del programa, para cerrar, digo, me invitó a desayunar un amigo. Me iré escuchando el Danzón 2. La gente lo reconoce. Me resultó emocionante. Me resultó, pues, conmovedor que cada vez sean más las personas que están cercanas a tu música. ¿Con qué cierras, maestro? Desde aquí, desde este rincón, con la orquídea de Laura, y en este hermoso escenario. Pues, ¿con qué cierras? Realmente, bueno, mira, yo lo único que quisiéramos en nuestro querido México es que siguiéramos construyendo, sí, siguiéramos construyendo, que es una tarea de cada uno de nosotros, sí, pero realmente construyendo. Yo creo que ha habido tantas etapas oscuras, sí, que lo único que han hecho es crear, digamos, un algo tan negativo, sí. Pero si aprendemos a construir de una manera libre, sí, positiva, vamos a ir creciendo, sí, porque tenemos realmente un gran país lleno de cultura, lleno de colores, lleno de sonidos. Pues, yo me despido aquí, agradecido con el hombre que le ha apostado a su país, que vive en su país, y que regresa cada vez que puede a su tierra, al barrio de Tacubaya, al Calvario, a la Colorado, al Perico, a la Alameda, a la Plaza. Gracias, maestro. Si hay algún sentido más profundo, gracias. Muchas gracias por lo que haces y gracias por lo que seguimos acá. Muchas gracias. Y gracias a todos los que te han escuchado. Gracias. 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 Gracias.